Bueno, yo soy María del Pilar Zamarra San Joaquín y os voy a leer de mi libro Flores de Bagen Animales, Camino de Sanación y Conciencia en el Amor a Nuestros Amigos del Alma de la segunda edición que es ampliada la aplicación de la flor número 15 del sistema de Eduard Bach de 38 flores la flor número 15 que es Holly el Acebo Ilex Aquifolium remedio básico en el botiquín familiar beneficioso para la convivencia, en especial si hay conflictos, por celos, agresividad y secuelas de maltrato falta de amor hacia uno mismo o hacia los demás para los animales enojados que intentan atacar o efectivamente lo hacen sin provocación previa dominantes, muerden a otros animales, no permiten que nadie se acerque a su favorito humano incluso ni otros miembros de la familia puede volverse agresivo por los celos hacia otros amigos animales de la casa y o los niños siempre alerta, desconfiado, como si sospechara de todos y de todo, especialmente con gente ajena a la casa orinan por todos lados, marcando su territorio, destructores de mobiliario, ataques de rabia arrebatos repentinos de ladridos o gimoteos como consecuencia de quedarse solos es fundamental recordar que cualquier cambio importante en la personalidad debe ser valorado por el veterinario para descartar trastornos neurológicos o alguna otra enfermedad si se llega a la conclusión de que el comportamiento se altera por un componente psicológico como ocurre en la ansiedad por separación en los perros se utilizará asociada a otras esencias y a las medidas oportunas de educación en positivo Holly es sanadora ante consecuencias debidas a malos tratos o traumas del pasado usada en combinación con Estrella de Belén, Star of Belhem obteniendo excelentes resultados y asociadas ambas además a Cherry Plume y Bean si predomina la agresión a Aspen si es el miedo a Centauri si es la sumisión a Large si es la apatía por propia infravaloración a Willow si es el resentimiento a Honnysuckle, la madreselva si el pasado fue terrible, etc. De hecho, en el inicio del tratamiento floral en estos casos cuando por el cúmulo de emociones y comportamientos problemáticos parecen necesarias demasiadas esencias se emplearía un diluido solo de Holly asociado con Rescue Remedy como relajante anímico que además ya incluye Estrella de Belén os recuerdo además que Holly es un catalizador emocional en pequeños animales que conviven en jaulas ayuda a fortalecer los vínculos afectivos y es de interés en la época de cría de aves como los canarios asociada a Walnut durante el cortejo y la puesta de huevos relacionada con el chakra cardíaco útil en problemas de corazón y pulmonares como el asma esta flor además es catalizadora justo como os decía es decir, contribuye a desbloquear la energía y a identificar las principales emociones a resolver necesaria en concreto cuando la persona está tan descentrada y afectada que el terapeuta duda entre más de siete esencias para la fórmula personalizada en definitiva unos cuantos litros en el agua de bebida de toda la población mundial estarían bien fijaos que esto yo lo escribí en 2009 ¿cuánto falta hace ahora? la virtud de Holly armoniza la capacidad de amar os podría hablar mucho más sobre Holly la verdad en mi experiencia en animales de todas las especies y sobre todo en mi experiencia en la shelter medicine en protección animal en animales de acogida es fundamental es una de las flores del botiquín básico como comento también en otros apartados del libro es una flor fundamental para cachorros huérfanos con una ruptura traumática de vínculo y para sus madres si se tuviera la oportunidad de dar con ellas que realmente los cachorros siempre digo al final si son rescatados tendrán un futuro pero qué pasó de las madres a las que se les arrebató las crías entonces la verdad es que Holly Holly es yo que me llamo Pilar Holly es el Pilar un poco de la terapia en estos casos de protección animal no he hablado específicamente en este apartado de caballos pero por supuesto la especie da lo mismo lo digo a lo largo del libro nos adentramos en el ser que tenemos delante y cuando nos resuena esta necesidad que armoniza la virtud de Holly que es una necesidad de equilibrar la capacidad de amar de la criatura da exactamente igual si vuela si nada si es terrestre si es de sangre fría si es de sangre caliente da exactamente igual se necesita Holly se necesita Holly y además es una de las flores de una tríada básica sanadora en formulación esto lo explico también más adelante compuesta por Holly Impatians y Estrella de Belén bueno de la asociación con Estrella de Belén creo que ha quedado bastante claro ¿qué más deciros de Holly? es tan es tan importante es tan milagrosa no es una de las cinco flores del Rescue por eso sí es muy interesante asociarla con Rescue porque no está contenida en el Rescue y y en protección animal en las formulaciones estándar pues muchas veces la incluyo principalmente en estos casos que os he comentado en animales que han sufrido maltrato porque les cuesta a veces volver a confiar ellos no distinguen cuando ven una mano en alto si les va a pegar o si les va a acariciar porque la experiencia anterior que han tenido ha sido nefasta de manera que Holly les ayuda muchísimo es es una bendición es una de las treinta y ocho bendiciones del sistema floral de Eduard Bach y de hecho es la que elegí para ilustrar el capítulo de aspectos prácticos de la aplicación de flores de baje en animales justamente la CEPO están escogidas con intención cada una de las ilustraciones de cada capítulo del libro muchas gracias la CEPO de la PEL esta es la CEPO pensada